Pero eso pues a dar un gusto prácticamente a los muchos de los gente que me molestó verdad que yo me convocía a la política al saludar no solamente a los ciudadanos sino a los ciudadanos de la Raya, a los otros de la Raya Y yo, mando un chulo ahí a... 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 Señor, ¿cuál es tu orden? A... 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 Uy, pues ya por fin pude pasar un dinero. Ya dejó de llover. Así que... solo es el pretexto del café para salir a caminar, porque yo también necesito estirarme un gatito. Entonces, voy ahorita por el café. Incluso, el mismo dirigente nacional del PRI le respondió a Marco Cortés, se puso bravo el dirigente nacional y rechazó el ultimátum. ... ... ... llamando la atención, miren, le decía el PRI siempre está del lado de las familias mexicanas, Ante la ineptitud, de manera que tenemos que tomar decisiones pensando Estoy planeando un ataque sorpresa Empuquen Empuquen No trollees, barnea primero Retirada No trollees, barnea primero No trollees No trollees Mi hermano y yo, cargaremos con la teoría de la policía Mantén uno con el mapa En el primer asedro Empuquen Si te acompaño, si te acompaño. 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 Si te acompaño. Si te acompaño, si te acompaño. Si te acompaño, si te acompaño. Si te acompaño. Si te acompaño. Si te acompaño, si te acompaño. Si te acompaño, si te acompaño. Si te acompaño, si te acompaño. Si te acompaño. Si te acompaño, si te acompaño. 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 Ibs. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hermano y yo cargaremos con la gloria de la familia. ¿Costura? No es lo mío. Necesito esfuerzos. ¡Retirada! ¡Retirada! Algunos pájaros no están hechos para ser enjaulados. ¡Retirada! Estoy planeando un ataque sorpresa. ¡Retirada! ¿Dónde estás mirando? Estoy aquí. ¿Costura? No es lo mío. ¡Retirada! Un aliado ha sido asesinado. Necesito esfuerzos. Un aliado ha sido asesinado. Necesito esfuerzos. ¡Ustedes los tagalanes, ni siquiera completamente esfuerzos! Un aliado ha sido asesinado. ¡Necesito esfuerzos! ¡Completamente esfuerzos! ¡Paso, dios, suelos! ¡Necesito esfuerzos! ¡Mi hermanito! ¡Cargaremos! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Mi enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo finalizado! ¡Asesinato doble! Un aliado ha sido asesinado. ¡Necesito esfuerzos! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestro enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡No puede ser desplazado! ¡El territorio nacional con la suficiente capacidad disuasiva! ¡Pues será! ¡No te preocupes por mí! ¡Solo es nuestro torre en la tabla! ¡Necesito esfuerzos! ¡Estoy planeando un ataque sorpresa! ¡Necesito esfuerzos! ¡Lucharé a tu lado, hermano! ¡Ah, maldición! ¡Se pasé un poco! ¡Retirada! ¡Cualquier lugar está a mi alcance! ¡Retirada! ¡Nuestro enemigo ha sido asesinado! ¡Has sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Has sido dispuesto! ¡Nuestro enemigo ha sido asesinado! ¡Victoria! 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 ¡Sorry! ¡ Zoom! ¡S big' ¡ytopad! Todo eso Lo estamos haciendo Es que no se permita la ¿Cómo hacer? Con la policía federal ¿Cómo sabe? Yo creo que Si se sabe No estoy atado por nada Las rocas No necesitan protección Contra el día Bueno Es un libro Que escribí antes De Llegar al gobierno Ya hablaba yo De la posibilidad De que el proyecto Ayudar Y el gobierno 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 De la posibilidad 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 El pueblo de México estaba en estado de indefensión Bienvenido a Novo Legends Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas El poder de la Tortuga Negra es siempre formidable La hermandad es un arma de doble Primera sangre La fuerza no proviene de la carne Sino de una voluntad incontable Siente mi perdón de poder Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado La justicia es al corazón Retiramos De la fuerza al cuerpo Mis palabras de Santa Un aliado ha sido asesinado La hermandad es un arma de doble Retirada Siente mi perdón de poder No es culpa que te derrote ¡Ataquen! Un aliado ha asesinado a la Tortuga Un aliado ha sido asesinado ¡Ataquen! 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 Mis palabras de Santa ¡Ataquen! Como mis armas ¡Ataquen! 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 Un aliado ha sido asesinado Es mi definitivo Perecer en magnifiscencia ¡Ay! ¡Los! 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 ¡Los del mega cable! ¡Los del mega cable! El poder de la tortuga negra. Tía. La justicia es al corazón. Lo he la fuerza al cuerpo. La fuerza no proviene de la tortuga, sino de una voluntad. Asesino asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Ahí van. La opción va a dar por México a que seamos congruentes, consistentes. Un enemigo ha sido asesinado. La justicia es al corazón. Lo he la fuerza al cuerpo. No es tu culpa que te derrote. El mandato es un taco. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinado doble. Un aliado ha sido asesinado. Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado La fuerza no proviene de la carne Sino de una voluntad inquebrantable Imparable Tu equipo destruyó una torre El enemigo ha sido asesinado Asesinato doble El enemigo ha sido asesinado El enemigo destruyó una torre Decido a sua El enemigo ha sido asesinado Están trabajados Un enemigo ha sido asesinado Del enemigo ha sido asesinado El enemigo ha sido asesinado Finalizado, un enemigo ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Asesinato doble enemigo. Retirada. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato triple enemigo. ¡El poder de la Tortuga Negra es siempre formidable! La fuerza no proviene de la arte, sino de una voluntad inquebrantable. Gracias. 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 Asesinato. Finalizado. Asesinato. 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 ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Legendario! ¡Fue gobernador de Tabasco, fue presidente PRI, fue candidato presidencial a la PRI y es uno de los jefes de ellos de la 15! ¡No, no, no! ¡La justicia es al corazón lo que es la fuerza al cuerpo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Legendario! ¡Parable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A donde quiero que voy! ¡La hermandad es un arma de doble húmedo! ¡Aparte! ¡La justicia es al corazón! ¡Legendario! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Gloria! ¡Mmm! ¡Pero está bien la mamá y ya te va a abrir! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizador! ¡Legendario! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo llaves! ¡Suscríbete al canal! 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 El dice, el frío de Sido Ultimatus ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Bájale de... bájale Marco Cortés. Columen, columen, columen. Bienvenido a Mobile Legends. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Ya ahorita ahí viene. Ya ahorita ahí viene. Ya, ya te va a abrir. Objetivo localizado. Venta. El segundo. Aburre al campo. Cámonos doérgateros. Cámonos doérgateros. Cámonos. Cámonos. Venta. No soy un malo, pero algo más. 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 Cereza, rápida. Nuestra torre ha sido destruida. Tu enemigo ha asesinado a la tortuga. Un aliado ha sido asesinado. Nuestra torre está bajo ataque. Que es la muerte. Tu equipo destruyó una torre. Enemigo ha sido asesinado. Racha enemiga. Un aliado ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Tu equipo destruyó una torre. No estoy listo para pelearse en equipo. Objetivo localizado. Nuestra torre está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. Cereza, rápida. Nuestra torre está bajo ataque. Expresión. No trolees. Farmea primero. Lucho a donde me dijeron. Empujen primero. Un enemigo ha sido asesinado. No soy humano, pero algo. Cereza, rápida. Finalizado. Un aliado ha sido asesinado. Cereza, rápida. Ataque. Un aliado ha sido asesinado. Retirada. Limpien las líneas. Limpien las líneas. Lucharon. Limpien las líneas. Un enemigo ha sido asesinado. Retirada. Retirada. Con un corazón. Ataque. Un enemigo ha sido asesinado. Enemiga. Asesinado por el enemigo. Limpien las líneas. Nuestra torre está bajo ataque. Sin carne. Sin carne. Ni sangre. Necesito recursos. Atención. Alador. Ha sido asesinado. No existo. Cargado. Enemigo invencible. No, un cigarro. 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 Un cigarro.